Ave María Purísima, sin pecado concebido. Era la mañana de lunes cuando al ir a limpiar esta capilla se dieron cuenta que faltaba, que faltaba la imagen que veneramos los mexicanos, la imagen de fe, la imagen por la que se hizo esta capilla llamada la ermita, la virgen que está a la salida de Villa de Reyes y con las que se persinan muchos villarreyenses al partir de este pueblo. Unos ladrones que no se tentaron el corazón en dejar esta capilla sin su virgen, la virgen que cada 12 de diciembre se le venera y se le hace su fiesta. ¿Nos informa que se robaron la imagen de la ermita? Sí, pues soy el encargado de la ermita, pero me avisaron que se la había llevado. Pero ahorita yo estoy en San Luis Potasí. ¿Cuándo fue que se dieron cuenta que ya no estaba la imagen? El lunes, el lunes me dijeron que todavía la habían visto el domingo, el lunes ya no amaneció y a mí me avisaron el martes por teléfono, porque yo le dedico a San Luis y vine a ver y efectivamente. ¿Efectivamente se la llevaron? Hoy, hoy solo está una capilla sin su imagen, una capilla que aclama gritos, que regrese, que regrese la virgen, la virgen que fue robada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!